hola hola soy esther de nube de papel y hoy os traigo un vídeo un poquito especial de compras porque la hice en unas tiendas al por mayor ya sabéis que yo tuve tienda y aún tenían mi ficha se acordaban de mí me bueno yo compraba muchísimo perdonar por qué muevo que enfoque bien compraba muchísimo allí y aceptaron que volviera a comprar bueno entonces una compra bastante grande de scrap bueno de cositas detallitos y compré estos corazoncitos son muy chiquitines son en color mint yo espero que se pueda apreciar el color mint porque es precioso y así se ha separado uno pero bueno porque va aquí pegadito pero luego lo pondré y ya está no es que no esté y compré pues 4 y 5 de estos compré 5 porque porque seguramente uno irá en en el sorteo que quiero hacer a ver si me entero tengo que ponerme en contacto con alguien que haya hecho sorteos para saber el programa y cómo se hace en fin todo eso bueno de éstas que son también de color mint son unas rositas muy chiquititas pero es que son preciosas de éstas compré 4 y son realmente es que de verdad que son muy 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 bonitas yo cuando las vi me lancé compré estas bolsitas que a muchas de nosotras nos gustan los búhos compré dos paquetitos vienen no sé cuántas vienen la verdad es que una dos tres cuatro seis y me parece vienen seis a ver una dos a no tienen cuatro si tienen cuatro bueno pues a muchas de nosotras nos gustan los búhos y para hacer las naves me pareció súper chula así que se vinieron para casa bueno compré estas dos pegatinas de halloween para la loca del halloween una será para mí para hacer cositas de halloween que ya la guardaré y la otra pues ya sabemos para la loca de halloween a ver compré también estas pegatinas me parecen espectaculares compré 4 por cierto estas cuatro estos cuatro paquetes bueno paquetes blisters que me parecen súper bonitos llevan son como de glossy con purpurina a ver si se puede yo supongo que sí que la cámara lo aprecia son muy 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 bonitos además con formas diferentes son muy bonitos me gustaron mucho luego compré a ver 4 paquetes de estas gemitas que van en rosa o sea en rosa en rojo pero algunas tienen son irisadas algunas en hacen el irisado en azul otras en dorado otras en lila es muy bonito y si os fijáis son conchitas son como almejitas son muy muy bonitas de un tamaño así un poquito más grande que las que me enviaron desde el mail mi amiga belén y me gustaron tantas tanto aquellas que cuando vi estas me parecieron súper bonitas me compré cuatro paquetes me compré también otros cuatro de estas en amarillo o irisado así también pero hacen también el irisado unas en azul otras en lila en fin son muy bonitas y también es lo mismo son las conchitas igual bueno sé que en algunos países conchita no está muy bien visto son como es que no sé cómo decirlo como almejitas son muy muy bonitas y después vi estas bolas y me parecieron tan chulas que incluso para estar son dos tamaños diferentes ya veis que estas son un pelín más grandes que estas que me compré me compré pues para mis amigas para snyl y ya veremos para qué más a ver qué saco estas son medianitas y estas habían me parece cuatro tamaños las otras eran tan grandes que ya ni las cogí porque ya eran demasiado grandes y otras eran muy muy pequeñas que de esas pues ya tengo pero éstas me parecieron tan chulas el tamaño es súper bueno el tamaño es yo creo que de dos centímetros está es un tamaño que cuesta encontrar es un tamaño parecido al que hice el midori de bibi craft que es esta que es preciosa esta sí que la compré por ali express express y que ya os lo enseñaré ese hall y me parecieron muy muy chulas bueno por aquí aparecen más porque estas rosas seguro seguro que van a snail mail a varios sitios así que así que bueno ya veis que me compré esta sí que me compré tres tamaños veis estos tres tamaños porque el rosa este bebé madre mía es precioso después me compré también un montón ya conté con mis amigas de estas en mint super bonitas son de color mint un brillo precioso así que ni lo dudé en los dos tamaños a ver cómo lo pongo porque ya casi ni me caben pero compré un montón de estas mint y por último compré un paquetito de cada en este lila espectacular para cuando haga cositas de halloween que me parece súper bonito mira gali qué bonito alguna te llegará porque yo sé que el lila a la galia le encanta bueno vamos a ver porque es que hay tanta cosa a ver perdonad por el ruido a ver me compré un rollo de este rosa súper chulo espero que se vea rosa porque en las fotos se ve como un lila y es un rosa bebé para hacer con la happy g que me viene mucha cantidad la verdad y estaba deseando tenerlo para hacer cosas para la happy g después este que es un es un color entre rosa y rojo es un color muy muy bonito también me lo compré ya veis la cantidad es una cantidad considerable y me compré este que allí parecía mint pero no es mint bueno es un verde un verde y viene con unas mosquitas plateadas que bueno que también lo haré servir a ver que seguimos compré esta tira pues la hacen de nar sin tiras vale de estas bolitas que me encantaron a ver si enfoca la cámara están como craqueladas lo veis en naranjita en diferentes tonos de naranja y amarillo así naranjita lo veis y me parecieron tan bonitas que para casa que se vinieron hay unas cuantas la verdad es que tengo para bastante y para casa que se vinieron no digo precios porque como es al por mayor pues bueno aquí sí que vienen los precios pero normalmente en fin es para venta no es para venta al público así que bueno ya me entendéis a ver estas me costaron 3 euros aquí sí que viene el precio son estas bolitas en rojo y en rosa bebé son súper bonitas súper bonitas vale y las compré en dos tamaños a ver la pongo por aquí estas más chiquititas en amarillo verde y este rosa tirando a rojo es muy 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 bonito muy bonito y esta que son en rosa muy pálido que me gustan un montón cada una valía 3 euros a ver que más a ver que lo pongo por aquí para poderlo sacar me compré estos ganchitos para hacer mis cositas que son bastante largos yo no tenía tan largos os voy a medir a ver que tengo aquí una regla chiquitita y miden aproximadamente 7 centímetros y medio 7 y medio así que para casa que también se vinieron dos paquetitos me compré esto que suele ser para pulseras veis tiene el love está un poquito arqueado cosa que no me gusta mucho pero bueno y tiene los dos agujeritos para los colgantitos de llaveros y eso pues me gustó y después me compré estos capuchoncitos vienen un montón ya veis que vienen puff madre mía un montón había de todos los tamaños pero yo me compré estos chiquititos vale que son para hacer tassels a ver si separo uno si me deja veis son para hacer los tassels así como en campanita me gustaron bastante se venían también para casa y estos en recto estos son rectos no tienen la forma de campanita también son pequeñitos porque los quería pequeñitos pero había de todos los tamaños eso por un lado y ahora viene lo gordo a ver porque yo sé que mis amigas se quedaron las que lo han visto se quedaron un poco con la boca abierta a ver me compré estos están tan bonitos es que son preciosísimos veis mirad qué bonitos son son en color mint estos sí que son mint y son absolutamente preciosos vienen con la tirita doblada así para que haga volumen y son realmente muy 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 bonitos vale me compré dos paquetes y después me compré a ver de estos mini tassel que son súper bonitos estos son en color mint mentira esto no es color mint veis no sé si se aprecia la diferencia pero es un verde tan clarito que casi se parece al mint esto si son mint son súper pequeñitos y son los que utilicé si habéis visto el otro vídeo de la colaboración con in love arts veis este pues este es uno de ellos queda espectacular y lo quiero para esto para hacer estas cositas vale esperar que es que hay tantos que tengo que cocerlos a ver a ver bueno me compré este en lila este paquetito en lila que me parece muy 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 bonito todos son así el mismo tamaño porque me gustan mucho este tamaño no encuentro y cuando lo vi me gustaron tanto este es un color cremita así muy clarito estos son en un rosita bueno no es como un color salmón con el lilito en azul diferente es que quedan tan bonitos las combinaciones que me gustaron muchísimo me compré tres paquetitos y me parecen super chulos super bonitos muy muy bonitos yo me compré este en azul clarito con el lilito en rosa veis que siempre viene combinado en dos colores ponen lo que es el tassel en un color y el lilito que rodea en otro y queda precioso ya viene con su anilla queda muy muy bonito me gusta muchísimo mira por aquí salen dos más de estos que es que me encantaron y solo había ese color si no hubiera cogido más a ver luego viene este que es tuti colori vale vienen lila amarillito todos son tonos pastel muy claritos con el lilito que rodea en burdeos y quedan es que son preciosos son muy 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 bonitos y me compré estos dos también en azul y rosa en un color ¿cómo se dice? ¿claw? calypso en un color azul calypso con el hilo en rosa es que me hace mucha gracia cuando dice eso a ver y este en lila clarito en un malva así con el hilito en rosa me parece súper bonito también y después me compré ya tenía de estas pero las gasté así que me compré estas y estas en rosa y en azul clarito voy a abrir una para que la veáis seguramente ya las las habréis visto porque estas bueno pues hay más gente que las utiliza son unas florecitas veis que se abre así para colgar y quedan súper bonitas súper súper bonitas y yo sabía que allí porque ya había comprado las tenían así que me compré estos dos colores en rosa y en azul clarito vale después compré también es que claro esa por mayor entonces bueno lo repartiré en esta email si igual también pongo alguno seguro no igual no seguro de estas cositas seguro en el sorteo en fin que no es todo para mí o sea yo voy a hacer cositas con ellas y voy a repartir con mis amigas y en fin estas en la cámara se ve diferente son de color mint vale mint un poco subido de color pero son mint no son azul azul esto es para hacer los llaveritos de plástico y estas en rosa en rosa así clarito es un rosa bebé en la cámara seguro que se ve un poco más subido pero es un rosa bebé me gustan muchísimo muchísimo son muy bonitas bueno atención al paquete vale espectacular son los corazones soncitos que utilizo yo para hacer los llaveritos veis que tiene el agujerito para pasar de lado a lado de todos los colores seguramente me habéis visto si habéis visto los llaveros que hago para colgar de a ver mira aquí tengo aquí como lo tengo aquí en el calendario que hice vale el llaverito que os dije se puede colgar en el calendario veis yo lo tengo colgado veis aquí tengo el rojo puse dos del rojo vale os enseñé como se hacía porque el llavero también es otro tutorial de bibi craft que tengo colgado y aquí puse dos que encuentro que queda súper bonito y como me estaba quedando sin digo bueno voy a ver si encuentro y encontré vaya que si encontré había el mismo paquete solo en rojo pero yo dije aquí hay de todos aquí hay rojo rosa lila azul verde hay de todos los colores así que bueno pues me lo compré me compré este paquetito de corazones que me parece súper bonito ya viene con el agujerito para pasar de lado a lado vale para mis llaveritos así que voy a hacer de snail mail de san valentín seguramente os lo enseñaré cuando lo tenga hecho cuando los tenga hecho os lo enseñaré más adelante porque voy un poco lenta por las circunstancias y bueno les llegará mis penpals les llegará un poquito más tarde pero bueno ellas son muy comprensivas así que les llegará aunque fuera sea fuera de fecha les llegará así es como compro yo las lentejuelas en plan a lo bestia normalmente cuando voy allí a los almacenes las compro así vale no sé cuántos gramos tiene esto pesa muchísimo es un paquete a ver la última vez que compré compré en tono azul a ver si las tengo por aquí que seguramente sí sí vale veis son estas compré en tono azulito y os aseguro que tengo tres cuartos de bolsa y hace ya año y medio y las uso mucho este tono me gustó mucho es un tono como cremita así irisado y me gustó muchísimo así que bueno ya veis que que hay muchísimo y como también las reparto después con mis penpals y tal pues a pesar de todo me dura años y compré estas mini lentejuelas fijaros que pequeñitas son súper chiquititas planitas que me encantaron me encantaron y también lo mismo un pedazo paquete esto pesa esto no son 5 gramos esto pesa pero bastante y también me durará yo sé que me duran mucho compré estas bolas vale que me costaron 3 euros y me parecieron muy chulas también para hacer mis cositas viene una cantidad bastante grande muy considerable así que para casa se viniera no perdí la oportunidad ya quedan ya quedan poquitas cosas a ver compré esto que sé bueno el chico me dijo porque me iba aconsejando me iba diciendo mira que esto te va a gustar como ya me conoce a ver esto dijo que se ponía para pendientes o algo así no sé una cosa muy rara yo evidentemente son de goma vale son mirar son de gomita es un rosa bebé yo evidentemente no lo voy a usar para eso me gusta muchísimo muchísimo para los colgantes para los llaveritos para hacer cositas porque ya sabéis que cuando veo un producto diferente me gusta hacer inventos y ya veis el tamaño es una bolsa inmensa también para repartir y lo mismo me dijo con esto estas son mint un mint muy clarito muy precioso son de gomita lleva la abertura por arriba pequeñita no sé si se puede apreciar por abajo la lleva más grande ya veremos a ver si no termino haciendo algún tassel chiquitito o alguna cosa con esto porque me gusta mucho también son de gomita son blanditas y me gustó mucho y vamos con la joya de la corona ya por último a ver donde lo pongo bueno como aquellas bolitas pero en cuadradito encontré está bien los colores pero me gustó mucho este rosa que viene bueno en diferentes tonos craqueladito así es como si fuera los cristales de la playa que encontramos en la playa que por la erosión del agua acaban poniéndose opacos pues es así pero encima craqueladito me encantó me encantó así que que os voy a decir pues que aquí está que se vino para casa y en corazones fijaros estos cristalitos estos corazones de cristal así como si fuera de Murano que son espectaculares espectaculares a ver que se si no lo pongo así no se enfoca porque enfoca lo de abajo me parecieron tan bonitos que se vinieron dos porque sé que mis amigas es que son muy 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 bonitos muy muy bonitos fijaros sé que mis amigas me van a pedir así que me traje dos tiras luego me compré también este en blanco y amarillito que es súper fino súper fino veis y también se vino para casa y por último y ahora sí ya es por último último este ed cristal malva me pareció precioso así que estos corazoncitos se vinieron para casa también y ya está hasta aquí el aúl de compras yo creo que es un pedazo de aúl si os ha gustado darme un like suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen todos mis vídeos adiós